Si nos queda un minuto, nos vamos un salto de Rioja a la Ribera. Creo que Rioja no me ha compradecido lo que dije antes, por lo cual, cuando no es que lo siente, creo que si... ¿Y usted en este duelo es lo mismo que decía? Bueno, yo... ¿No le preguntamos el precio de este? Yo estoy en la construcción de la arena. Es que en la parte de la red hay a las mujeres... ¿Y? Tanto la parte productora como la parte de la construcción. Eso... Yo creo que a lo mejor que se va a decir que se va a decir que es muy torturoso. Bromas, bromas, aparte... Es cierto, en la parte de la mujeres... ...tenéis un don... ...de que no es un problema... ...y es que la mujer que no tiene... ...la capacidad de olfativa quemada por los perfumes... ...tiene una capacidad olfativa mucho más superior a la que hemos tenido en los años. Y no digo nada... ...en las épocas de marato... ...el signo... ...el que se desagüese, ¿sabes? Pero bueno... ...eh... ...he... 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 ...hoy en día esa diferencia... ...que... ...se ha costado. Y se ha costado mucho... ...para comprarlo... ...si nos dedicamos... ...a hacer un producto que queremos colocar en la primera vez. ...y además colocar con el modelo de productividad... ...y ahora que viene ahí... ...cuando tú haces un producto... ...se lo vengas a un consumidor... ...y ese consumidor... ...te lo siguen comprando... ...porque le gusta. ...que está fidelizando... ...ese es el verdadero... ...o demás... ...yo para mí son... ...un poco... ...eh... ...el vino... ...yo diré... ...que un 80%... ...del vino es el cabo... ...el cabo... ...nosotros... ...yo hablar de la zona de Madrid... ...de la zona de Uruguay... ...y voy a hablar de la zona de Uruguay... ...nosotros tenemos... ...36 hectáreas... ...tenemos en el término de María de Uruguay... ...un viñedo con 6 hectáreas... ...en una ladera... ...en un sitio que no hay nada... ...ni encima ni de abajo... ...es un área... ...está sin cultivar... ...este de los 6 hectáreas... ...en el medio... ...una pendiente... ...del... ...veintidós y medio por ciento... ...tenemos alrededor de la bodega... ...cuatro hectáreas... ...que... ...queda bonito... ...tener el viniendo alrededor de la bodega... ...pero no que sea mejor terreno... ...para tener ese viñedo... ...y luego tenemos... ...en pesquera del duero... ...que para... ...arriba de todo... ...veintiséis hectáreas de ruñedo... ...que se plantó... ...hace veinticuatro años... ...en una lucha de piedra... ...y si lo queremos plantar aquí... ...hubo que meter... ...un rotulador... ...un bulldog... ...de 60 toneladas... ...con perder toda la piedra... ...vuelos la pasar... ...con perder la masa de piedra... ...un día... ...y luego planta... ...la planta le costó... ...muchísima cantidad... ...una vez que ha tirado... ...eso es bestial... ...pero es bestial... ...porque nosotros... ...no tenemos los maridos... ...no nos vamos a olvidar... ...de que en España... ...un cultivo de la vida... ...es un cultivo marginal... ...lo digo humana final... ...lo digo... ...que las familias... ...cuando tenían un terreno... ...en el que se podía cultivar... ...algo... ...que diera dinero... ...se cultivaba... ...aquí... ...un tipo de cultivos... ...que tenéis... ...pastilla... ...cereado... ...la bebolacha... ...o al lado del río... ...la huelta... ...que es lo que vamos a hacer... ...pero la huelta... ...entonces... ...¿dónde se iban? ...los terrenos... ...que no hacía... ...absolutamente nada... ...en estos terrenos... ...es pura piel... ...es pura piel... ...es pura piel... ...es un millero antiguo... ...que se vio aquí en 85 años... ...es un millero que tiene... ...en una hectárea de los terrenos... ...eh... ...y es aquí... ...pero por qué... ...porque ahí no podían... ...acetarse de algo... ...que no hacía absolutamente nada... ...pero al final... ...se ha demostrado... ...que los activos... ...llevaban mejor... ...porque... ...el mejor vino... ...el mejor vino... ...se hace con la uva... ...que se ve de esos... ...que es una uva pequeñita... ...que son los cosillas... ...porque para hacer el vino... ...necesitamos uva pequeña... ...necesitamos mucha piel... ...una uva muy grande... ...la proporción de piel... ...es muy pequeña... ...una uva pequeña... ...la proporción de piel... ...es mucho más grande... ...necesitamos una uva... ...que no se igual... ...hé... ...la pastiqués... ...que esto es desagazable... ...como menos... ...que esto tiene mucha piel... ...pero al final... ...necesitamos uva... ...con pequeñitos... ...muy grandes... ...y eso se consigue... ...en este tipo de pequeñitos... ...y además... ...vosotros... ...se ibais... ...esperar... ...por ejemplo... ...mierde... ...y oscubre... ...mierde... ...y... ...hacía 38 grados y medio... ...me lloró... ...y yo... ...y lleva ese problema... ...no me acuerdo... ...pero yo levanto una piedra... ...y debajo de la piedra hay un plan... ...y podéis hacer la prueba... ...en cualquier sitio... ...pleno son... ...cuarenta grados... ...de una vez... ...la piedra... ...pero es que además... ...la piedra... ...no sólo te está... ...con... ...sino la propiedad... ...que tú puedes recoger... ...por la noche... ...que ese es el éxito... ...de la vida... ...aquí en Cádenas... ...aquí también... ...porque aquí... ...flueve todavía... ...mucho menos... ...de lo que no fue hoy... ...pero es que allí... ...tenemos otra... ...un problema... ...que ha hecho... ...y es que tenemos... ...el antes... ...y ha dado un fuerte... ...este año no ha sido... ...un fuerte... ...y nosotros hemos llegado... ...y en bodega... ...que no en el pará... ...el pará nos ha llegado... ...un 15-40... ...y en bodega... ...no llegábamos... ...concebado... ...pero claro... ...cuando se llegue a un dinero... ...no es... ...de que caiga... ...un 15-40... ...nosotros metemos... ...ahora mismo... ...este... ...un acogelador... ...y lo metemos... ...me y abre... ...pasa nada... ...probablemente... ...me sentí... ...y lo metemos... ...una abre... ...lo vamos a botar... ...pero no se va a cojar... ...cuando se nos congela... ...cuando tenemos... ...una exposición... ...minar... ...que nos ocurre... ...con la piedra... ...está recogiendo... ...el calor del día... ...y lo esté radiando... ...como la noche... ...a medida... ...que se están picando... ...nos está... ...presenciando... ...la vida... ...de ese... ...que trabajo... ...hacemos en el campo... ...bueno... ...nosotros... ...aparte... ...de todo esto... ...tenemos el dinero... ...más alto... ...de la vida del duelo... ...nosotros... ...lo tenemos... ...950 metros... ...950 metros... ...es un pez... ...una cruzada... ...en Castilla... ...muchisimo... ...estamos hablando... ...de la provincia... ...estas... ...712... ...cuentro... ...estamos hablando... ...de la provincia... ...de Páram... ...que es... ...es un pez... ...la... 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 ...estamos poniendo... ...arriba... ...arriba... ...y luego... ...tenemos... ...38 hectáreas... ...más... ...de contratos... ...de larga locación... ...en Baños de Valdea... ...en la zona fría... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la provincia de Uruguay... ...allí tenemos... ...38 hectáreas... ...aquí hablo medio... ...de... 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 ...38 hectáreas... ...no me gustaría equivocarme... ...que creo que son... ...de 186... ...paceros... ...la más antigua... ...de 1880... ...y la más joven... ...desde las que cogemos... ...tiene... ...en este momento... ...31... ...de... 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 ...no sé... ...en este momento... ...taparado... ...tiene... ...o controla... ...la bolsa... ...que tiene viejo... ...más importante... ...que hay... ...la primera vez... ...bueno... ...y no hay ninguna... ...bodega... ...que tenga... ...esa bolsa... ...esa bolsa... ...esa bolsa tan grande... ...porque en Valladolid... ...no hay viñedos... ...en Valladolid... ...no puedo que haya... ...12 hectáreas... ...de viñedos... ...centenarios... ...de... ...habamos... ...centenarios... ...de más de 80... ...90 años... ...pueden tener... ...porque antiguamente... ...mira... ...mira... ...de más de las edades... ...es un poco... ...relativo... ...un poco... ...relativo... ...relativamente... ...se trataba... ...no sé si nos hacía... ...compe... ...y luego cada uno ponía... ...la edad que me daba... ...y si ponías que había... ...tenías muchos años... ...pues la vendía... ...para... ...porque... ...ya la ponía... ...pero tenías que poner... ...tenías que poner... ...tenías que poner... ...eh... ...estamos hablando... ...de que nosotros... ...allí tenemos... ...encontrato... ...una... ...una parcelita... ...que tiene 17 partes... ...otra... ...que tiene 24... ...y todo eso... ...nosotros... ...que la poníamos... ...en la nuestra... ...y en la cooperativa... ...de Bahía de Valera... ...que la apilamos... ...con la línea... ...llevamos nuestros técnicos... ...elaboramos... ...el vino... ...el hecho por hora... ...lo llevamos a... ...precisamente... ...para evitar desplachar... ...la agua... ...que hay 60 kilómetros... ...de que hay... ...hasta por hora... ...el trabajo... ...del campo... ...aquí en las islas... ...es muy importante... ...es muy importante... ...precisamente... ...por la... ...por la... ...por la... ...por la esterraza... ...que... ...como está... ...pero también es cierto... ...que es muy importante... ...pero es menos trabajoso... ...que es muy importante... ...porque allí... ...nosotros... ...arrancamos... ...aquí se hace... ...una poma verde... ...nosotros... ...hacemos tres... ...la brava... ...hacemos... ...una poma verde... ...pusto... Hacemos otra, para quitar los brazos que sufren, que tienes más vacíos antes de la vacía, tanto que sobran los brazos y demás. Hacemos otra, precisamente en el pero, antes de finalizar el pero, para quitar los brazos al suelo, que esa no es cuiduda, es incuiduda, porque haces a solventar la valla como posible. Y hacemos otra, como dice ya, que ahí es cuando la una madura perfecta. Y ese trabajo premium, eso es salvaje. Pero luego ahí tenemos su efecto, es decir, quitar hojas a la planta, para que realmente le pueda dar algo, el fin y demás, porque son buenas cuerdas, que brosa. Nosotros donde estamos, a pesar de que estamos en unas condiciones durísimas, en el año, podemos llegar al embargo, con 25 grados de temperatura, en invierno menos kilis, hay diferencias térmicas en el año, térmicas entre el día y la noche, de hasta 35 grados. Como en el que asiento, estamos igual. 35 grados, es decir, que se fijan los menores, que el camino sea un camino potente, que la capacidad aerobática se vea a la luna. Pero claro, todo eso requiere un trabajo en campo, que es bestiado. Pero bestiado. Y que además lo disca en la mano. No quieres hacerlo bien. Es maquinaria funcional. Pero la maquinaria no sabe, es decir, el tipo de mano del palo, el este y el otro. Entonces, nosotros allí tenemos unas condiciones muy complejas. En baños lo tenemos mucho más en fin. En baños se metió viejo, en manos de señores muy mayores, no le hacen absolutamente nada de bien, o algo. No puede a cualquier casa, que no hace agua, que no hace agua. Porque la planta solo va a dar agua. La agua, que es capaz de llevar, agua al fin. Y si da agua al fin, la agua se conoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!